Bien, pues vamos a continuar con otros temas más, pero antes déjeme decirle que nos está llegando información procedente del Instituto Nacional Electoral. Allá se lleva a cabo una sesión del Pleno de Consejo, en donde participan los representantes del partido, pero sobre todo los consejeros electorales, que son los que votan, se armó una discusión en torno al dictamen que presentó la Comisión de Equidad de Género, y esta comisión había ya determinado hace dos días, había determinado hace dos días, pues que se fueran, se distribuyeran las candidaturas a gobernadores entre cinco, cinco para mujeres y cuatro para hombres. Al parecer, y a reserva de que pues terminemos de confirmar esta información, que tendrá que hacerla pública el Instituto, tendrá que hacerla pública, pero lo que nos está llegando en estos momentos es que hay una fuerte discusión, ha habido una fuerte discusión, y no hay acuerdo, no hay acuerdo, entonces podría no aprobarse, eso sí, sí quedaría que tendría que ser paritario, pero no necesariamente tendrían que ser cinco mujeres y cuatro hombres, en dado caso que esto no se apruebe, sí podrían ser cinco hombres y cuatro mujeres. Pero bueno, vamos a estar muy al pendiente, lo mantenemos al tanto, ya una vez que hayamos confirmado plenamente esta información en irradianoticias.com, nuestra plataforma que trabaja veinticuatro horas para usted. Bueno, pues este es uno de los temas que están trascendiendo, pero hay más acá en el estado de Morelos. Vamos rápidamente, Matías, este está interesantísimo, porque viene la contienda y tú eres una de las personas que están ahí, pues impulsados por los propios ciudadanos, por militantes de sus partidos, por la sociedad, por quienes han creído en ustedes en otros tiempos, quienes creen en ustedes ahora, creen en ti como alguien que pudiera encabezar una posible candidatura en la alianza opositora, en el frente por Morelos. Bueno, pues aquí uno de los partidos que están con Morena, aliados, por lo menos hasta el momento, es Nueva Alianza. Hoy ya declara, al no haber quedado, porque no quedó en la lista de la encuesta final, Agustín Alonso Gutiérrez, actual diputado local, por Nueva Alianza, pues declaró que él está listo para lanzarse por la libre, con su partido, si no hay alianza con, si se rompe la alianza con Morena. Vamos a escucharlo. El partido Nueva Alianza, si es que no llegan algunos acuerdos, que yo espero que sí, todo se ve que sí, diga, vámonos a jugar la gubernatura solos, lo haremos, yo estoy preparado para jugar la gubernatura solos, me siento listo, preparado, convencido y con el trabajo suficiente para poder convencer a la gente en esta campaña que viene, y si no, pues buscar, pues a ver cuáles son las opciones que tenemos, tengo 43 años, me sigo preparando, sigo aprendiendo de mis errores, y yo creo que el 2030 tampoco está tan lejos, bueno, pues ahí está, Matías, está interesantísimo el tema, porque él mismo dice, pues tengo 43, el 2030 no está tan lejos, o sea, deja abiertos ahí como varias posibilidades, ¿no? Pero la más relevante en esos momentos es esta de, si no hay acuerdos, tú que tienes experiencia en partidos, en la administración, cuando llegan las candidaturas, en política, pues, ¿cómo ves esta declaración? No, yo creo que es una posición natural del diputado en esta criba que hizo el partido Morena, donde finalmente él se decantó, y me parece, yo lo veo más como un tema de amague de él y del partido Nueva Alianza, para ser considerados en alguna posición, sea Senado, sea Diputación Federal, o algún otro… Que haya acuerdos para que él también ahí participe, o sea, como cuotas, ¿no? Nos toca tanto. Indiscutiblemente, me parece que Nueva Alianza no se va a dar un balazo en el pie, sé que ellos tienen una identidad nacional con lo que queda de Nueva Alianza con la señora Sheinbaum, y finalmente se van a disciplinar, pero en Morelos amagan, y creo que la posición del diputado, pues, está en coordinación. Es políticamente correcta. Políticamente correcta, para lo que representa Nueva Alianza, la pregunta es, ¿qué piensan los maestros? Y a ver, ¿para qué tanto les alcanza? ¿Y qué tanto les quieren dar? Es correcto. Digo, porque en las negociaciones, pero es así, no piden mucho para ver hasta dónde se puede negociar, ¿no? ¿Dónde puede caer? Entonces, hay que esperar. Bueno, vamos a irnos a un corte comercial, pero vamos a regresar con este tema, mira. Ahora, como se están viendo las cosas, parece que no necesariamente habría dos candidatos, ¿no? O sea, oposición y oficialismo, sino que pudiera aquí haber todo un desastre que termine en varias candidaturas, en varias candidaturas, ¿no?